Y ya está. 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 Positivo. 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 ¿Qué pasa? No, mamá. ¿Por qué estás sin tocar? Salí de acá. Nati está embarazada, solo tiene 15. ¿Qué dirán los vecinos? Hasta luego señora. Chao Karina. Chao. Era de Karina mamá, está embarazada y no se anima a decirle a sus padres, porque todos piensan en el qué dirán y no en sus hijos.